Oye, vamos a cambiar el ritmo aquí ¿Están listos chicos? Sí capitán, estamos listos No los escucho Esta es la tercera pa' que mueves a nalgota Dale duro, 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 dale mami a sota Rompe, rompe el piso que es la discuesta que explota Más duro en cuatro y como rebota Esta es la tercera pa' que mueves a nalgota Dale duro, 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 dale mami a sota Rompe, rompe el piso que es la discuesta que explota Más duro en cuatro y como rebota Más duro encuentro, y cómo le gusta Tú eres mi perra, ven y yo soy tu perro Te pones loca cuando yo me pongo fierro Hasta que nos vamos y contigo me encierro Te pones contenta porque hoy día te le entierro Te le, te le entierro, te le, te le entierro Te le, te le entierro, te le, te le entierro Tú eres mi perra, perra mía, te le entierro Tú eres mi perra, perra mía, yo soy tu perro Perra pelen, verro Del rey de la chancadera con el flay Vamos a darle duro hasta que Chely me salga Y te rompo la nalga No pate aquí el duro basta, Dichelé me salgai Te rompo la nalga Y te rompo la nalga Perro vola nalga y pichele me salga y cal 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 Seba y personalizada. Cauca,bbe me pon Анд la cara. No te dije al mucho mío, eso te dice más. Dime que eres un bicho parado, pero to' la puta dice que estamos pegados. Sacude lao, 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 sacude la Esto se hizo pa' que chute, sacude, sacude A pa' que se desnude Sacude, sacude Esto se hizo pa' que chute, sacude, sacude Al rey de la chancanera Pa' que se desnude Pa' que se desnude Pa' que se desnude Con una bebé queda sola Esto es lo que es fácil, la gente se descontrola Las nenas están listas para machucar bolas Y los hombres pa' atrás para reventar las bolas Pa' pa' atrás, tra, 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 tra No le meto lo que es fácil No le meto lo que es fácil Para machucar bolas Con las tabas, con las tabas Pa' ahora machucar bolas Pa' ahora machucar bolas Pa' atrás, tra, 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 tra Tra, 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 tra tra Y la mujer es para machucar bolas 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 Que espera, que espera mami, que espera El playti que él está ahí de una chancatera Pa' que rompe a cadera Pa' la chancatera Esta es la tercera parte Ey, y se hizo Pa' reventarte Pa' reventarte Pa' reventarte Estamos dejando cansadas A todas las mujeres ¿Y tú qué quieres? ¿Y tú qué quieres? Ey, el Play, DJ y Altair en la casa Dímelo, que estamos rompiendo Tú sabes